La reticencia del Partido de la Revolución Democrática a llegar a puntos convergentes rumbo al Acuerdo por Michoacán antes de celebrar su Consejo Político a inicios de septiembre afectará en primera instancia a este instituto, aseguró Jaime Darío Seguera, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Pues le afecta al PRD, porque lo que va a mostrar es que no quieren hacer acuerdos. El legislador no descartó la posibilidad de firmar el documento sin la presencia de los PRDistas. Si las otras fuerzas políticas y el gobierno decidimos ir a la firma del acuerdo, pues el único que quedará fuera será el PRD, y creo que eso no le conviene a nadie, empezando por ellos. Darío Seguera refirió que es necesario que los aurinegros se responsabilicen de los errores que cometieron y que forjaron la actual crisis de la entidad. Michoacán no está en la quiebra financiera por casualidad, ni por arte de magia, ni fue de un día para otro. Michoacán no es el estado de mayor violencia de un año para acá, ni con mayor nivel de homicidios dolosos. Eso ha venido sucediendo a lo largo de los últimos 10 años, 12 años. Enfatizó que la desunión que se percibe al seno del partido no debería ser un obstáculo para llegar al documento. La desunión de las fuerzas políticas al interior, como en este caso el PRD, nos puede afectar. Pero yo creo que ninguno ha manifestado su indisposición para sacar adelante el acuerdo. Jaime Darío Seguera reiteró que se ha percibido una buena recepción entre el PRDismo por el acuerdo por Michoacán, por lo que se espera que en este esfuerzo converjan todas las fuerzas políticas. Para Coasar TV, Fátima Paz.